Amén. 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 E, T, Z. Algunos autores la ponen con S, Miketz. Lo más correcto es con Z, Miketz. Y es como si se tradujera al final. Es decir, que se refiere más bien al final. Miketz, la parasha de la semana, Miketz. Sí, ahora esta parasha va desde Bereshit 41.1 a Bereshit 44.17. De Bereshit, Génesis 41.1 a el 44.17. Y recuerden, amados ajim, que no estamos estudiando en sí toda la parasha. Simplemente estamos remarcando algunas cosas nuevas. ¿De acuerdo? O bien, también repasando otras tantas que no nos cae nada mal. Ahora, esta parasha en sí, desde Bereshit 41.1 hasta 44.17, nos habla mucho del Mashiach, quien es Yashua. Esta parasha nos habla mucho del Mashiach. Vayan anotando ahora, sí, ayer me fui un poquito rapidito, pero ahora sí quiero que anoten, porque vamos a ver varias citas muy interesantes todo. Todo es interesante porque es la Torá. Nos habla mucho del Mashiach, de Yashua. Ahora, hablar del Mashiach, Yashua, es uno de los misterios más grandes que nos podamos imaginar. Es uno de los misterios más grandes. Porque hay mucha gente que confunde muchas cosas, como nosotros confundíamos antes, pero que gracias al Wajakodes, quien es el gran maestro, como lo ministraba yo ayer, ¡Aleluya! Entonces, van quedando más claras las cosas para nosotros. ¿Tienen Bereshit 41.1? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. ¿Todos o menos? Hasta ahí nada más. El verso uno nada más. Está bien que tienes ganas de leer, pero no es para tanto ahorita. Después sí vamos a leer más. Aconteció que pasados dos años. ¿Dos años de qué? ¿Dos años de qué? Porque no aclara. Aconteció que pasados dos años. En el capítulo anterior dice, Y el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que le olvidó. ¿Todos? ¡Omen! Más fuerte. ¡Omen! Ahora, subrayen ese verso 23, porque es muy importante para ministrar. Y subrayen dos años. Por eso es Miketz, al final. Ahora, ¿qué quiere decir entonces en sí el verso 41? Anótenlo. Aconteció que al final de los dos años. Eso quiere decir. Anoten qué quiere decir el verso uno. Bueno, aconteció que al final de los dos años. No es en sí, aunque pasaron dos años, no se refiere tanto. Aconteció que pasados dos años, tuvo Faraón un sueño. Como que no queda muy claro, porque las traducciones a veces son muy pésimas. Entonces, ¿aconteció que al final de los dos años? A ver, repitan esa frase. ¡Omen! Aconteció que al final de los dos años. En pocas palabras, esta parasha, estos versos, están hablando de el final de los tiempos. El final de los tiempos. Y estamos en esos tiempos ya. Anótenlo, les va a servir, amados Sájim. El final de los tiempos. Cuando todo sea restaurado. Y ya vamos en camino. Entonces, la parasha habla del final de los tiempos. Cuando todo sea restaurado. Aleluya. Sí. Van a repetir esta frase. El final de los tiempos. Cuando todo sea restaurado. ¡Omen! Ahora, sabemos todos perfectamente, eso ya está grabado en las parasha, los cinco libros de Moshe. Además, que Yosef estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió. Tú ya lo sabes. Yosef estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió. Yashua sufrió por un crimen o crímenes que no cometió. No, anota eso. Te va a servir. Para que después me ayudes a ministrar a otros. Yosef estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió. Yashua sufrió por todos. Por nuestros crímenes. Nuestras transgresiones a la bendita Torah. Ahora. Después quiero que busquen otra vez. Es un audio que hace ya un año, con tres meses más o menos, grabamos acá. La administración se trató de la tradición oral verdadera. ¿Sí lo recuerdan? Es decir, que hay cosas que, aunque no están escritas en la Tanaj como tal, nos llevan a una conclusión real y verdadera. Entonces, por eso quiero que escuchen otra vez, los que no la han hecho en estos últimos, no sé, meses, seis, ocho meses, escuchen ese audio, la tradición oral verdadera. Porque hay tradición oral que no encaja muy bien con la verdad. Pero hay verdadera, claro que sí. Ahora. La tradición oral verdadera, yo me atrevo a decir eso, así, tal cual. Yosef estuvo doce años en la cárcel. Un año por cada tribu. Recuerda que es Mashiach ben Yosef. ¿Sí? Mashiach ben David, ben Dawid. Bueno, en este caso, Mashiach ben Yosef. Estuvo doce años en la cárcel. Uno por cada tribu. Ahora. Los periodos de tiempo estuvieron divididos en dos. El primer tiempo estuvo diez años. Y el segundo tiempo, dos años. Aunque en sí, en escrito, no nos aclara cuánto tiempo estuvo, por así decirlo, en la cárcel, que más bien era un pozo. Bor, lo como habíamos dicho hace ocho días. Entonces, la tradición oral verdadera apunta a diez años, el primer tiempo, y dos años. Entonces, una vez que revela los sueños al copero y al panadero, y el panadero muere, y el copero vive, entonces, el copero lo olvida, porque Yosef le pidió ayuda al copero, y no estamos criticando a Yosef. Simplemente estamos diciendo que pidió ayuda al copero, pidiendo ayuda humana. ¿Sí se acuerdan de esa administración? Ahora. Dice que el jefe de los coperos lo olvidó. Y después dice entonces el verso cuarenta y uno. Aconteció que pasados dos años, pero que entonces como que no quedaría muy claro así. Pero ya te queda a ti más claro que aconteció que al final de los dos años, al final de los dos, ¿qué? Entonces, es el final de los tiempos, la restauración de todo. ¿De acuerdo? Ahora, primer tiempo de cárcel, diez años. Segundo tiempo, dos años. Entonces, los primeros diez años, por la casa de Israel. El segundo tiempo en la cárcel, dos años, por la casa de Judá. Es que todo encaja perfectamente bien para la siguiente parasha. Entonces, aquí encontramos las dos casas de Israel. Recuerda que todo está escrito en Bereshit. Desde el principio hasta la redención. Aleluya. De hecho, en el primer pasuj, en el primer verso, está Aleftab, Yahshua. ¿Omen? Sí, en Et. Et. Ya lo hemos estudiado. Entonces, la casa de Judá, quiero aclarar esto, amados Sahin, la casa de Judá, ve esto en la Torah y nosotros los bendecimos. No los criticamos porque hay una venda divina, para que se entienda, lo estoy diciendo así de fácil. Hay una venda que puso Elohim para que ellos no puedan ver esto. Pero aquí están las dos casas y aquí están los tiempos. Ahora, ¿por qué el primer tiempo de cárcel es la casa de Israel? ¿Y por qué el segundo tiempo es casa de Judá? Cuando estudiemos las cartas de Shaul, veremos que primero, anótenlo, tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Primero tiene que entrar la plenitud de los goyim, de las naciones. Y después, la casa de Judá. ¡Qué tremendo esto! No sé si tú te gozas, pero estos son códigos bíblicos, para que se entienda tal cual. Entonces, primero entrará la plenitud de los goyim y después Judá. En el libro de Oseas, no vamos para allá, por cierto, está ya grabado desde hace bastante tiempo, en dos audios. Y vuélvanlo a repasar el libro de Oseas. En la madrugada del tercer día, Él nos resucitará. Porque Él hirió, pero nos resucitará en la madrugada del tercer día. Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2. Anoten nada más la cita. ¿Sí recuerdan lo que dice? Ok. Bueno, entonces, volviendo al panadero, y eso ya está grabado, se fue una piedrecita al panadero, luego el faraón por poco pierde una muela, y eso ¿dónde está? En la tradición oral verdadera. ¿Sí? ¿Recuerdan esas ministraciones? Y entonces, por eso fue a dar a la cárcel. No creas lo de las películas, porque luego se preguntan, ¿por qué lo encerraron? Es que se perdió el brazalete. ¿Cuál brazalete? Ya no veas tantas películas, ponte a estudiar la Torah. Y si no, entonces, veamos la tradición oral verdadera. Pero, primero la Torah. ¿De acuerdo? Porque encaja perfectamente bien. Y en el caso del copero, una mosca en la copa, por eso fue a parar a la cárcel. Para los que no lo sabían, anótenlo, por favor. Entonces decíamos, uno muere y otro vive. Bueno, dos años se olvidó el copero de Yosef. Dos mil años se han olvidado los gentiles de Yashua. Ahora, vamos a empezar, no es buscarle explicaciones a versos, reencontrados, algunas cosas raras. No, todo está claramente. Dos años se olvidó el copero de Yosef. Dos mil años los goyín se han olvidado de Yashua. ¿De acuerdo? Ahora, después de dos años, con el sueño, al final, con el sueño del faraón, el copero recuerda a Yosef. ¿Es así? Después de dos mil años, la casa de Israel despertamos y reconocemos quién es el Mashiach, Yashua. Y reconocemos que su Torah es eterna y para siempre. Aleluya, vayan anotando, vayan anotando. Así con tus propias, pero con letra clara, porque si escribes como doctor, no te vas a entender después. Verso 14, de Génesis 41. Estamos en Bereshit, 41. 14. Entonces faraón envió y llamó a Yosef, y lo sacaron apresuradamente del pozo. Del pozo. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón. A ver todos el 14. Amén. 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 Ahora, sabemos que Yashua resucitó al tercer día. ¿Sí? Al tercer día. Bueno. Ahora, anoten eso, les va a servir porque es Mashiach ben Yosef. Entonces, aquí está hablando alegóricamente de la muerte y resurrección del Mesías. De la muerte y resurrección del Mesías. Es decir, un crimen que no cometió Yosef, lo llevó al pozo. Bor, en hebreo. Está así la palabra bor. Por, búsquenlo en hebreo original. Por nuestros crímenes, nuestras transgresiones de la Torah, Yashua Mashiach pagó el precio. ¿De acuerdo? Ahora, déjame salverme tantito. No del contexto, pero sí. Yashua estuvo 40 días acá en la tierra ya resucitado. Anótenlo. Eso tú ya lo sabes. Pero el por qué estuvo nada más 40 días. Es como cuando un niño nace y marca la Torah y hay que presentarlo a la Bacadosh. Es que él cumplió la Torah. Él es la palabra viviente. Es la palabra hecha carne. No el verbo hecho carne, sino la palabra hecha carne. Entonces, él cumplió todo para que sigamos sus pisadas. Bendito es él. Entonces, estuvo 40 días aquí en la tierra. Como cuando un niño nace y es presentado a la Bacadosh. ¿De acuerdo? Ahora, en Bereshit 41, 38. Vamos para allá. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Ruaj Akkodis? No lo dijo tal, pero sí dijo el Ruaj de Dios, el Ruaj de Elohim. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Ruaj de Elohim? A ver, léanlo así. ¿Omen? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Ruaj de Elohim? Ahora, yo dije en un inicio de esta administración de Miketzke, de la Parashah, que hablar de Yahshua es un misterio. Hay muchas cosas que no entendemos, pero vamos. Aquí el Faraón, no estoy yéndome verso por verso porque eso ya está grabado, está filmado, está repasado muchas veces. Me estoy yendo para que podamos aprender un poquito más. Entonces aquí el Faraón está diciendo, vamos a hallar a otro hombre en quien el Ruaj de Elohim esté, así, en él. En Lucas 4, nada más anoten las citas, Yahshua Hamashia leyó los versos de Isaías y dijo, el Ruaj Akkodis está sobre mí. Sí, vayan anotando para ir haciendo, no las comparaciones, no, sino que todo está escrito en la Torah, en Bereshit, desde el principio hasta la redención. ¿De acuerdo? Sí, sí recuerdan que Yahshua tomó el rollo de Isaías, le dieron el rollo de Isaías. ¿Sí o no? Aleluya. Ahora, verso 41, el capítulo 41, verso 40 y 41. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a Yosef, que aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. A ver, todo está el 40 y 41. Amén. Ahora, no quiere decir que Yosef sea el Mashiach, no, Mashiach es uno, Yahshua. Dos, aclaración número dos, es un prototipo del Mashiach, porque él salvó a su pueblo, el Eterno salva a su pueblo a través de Yosef, les da de comer. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, voy a leer el 42 y 43. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, subraya lino finísimo, amado Aj. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregunaron delante de él, doblaz la rodilla, subraya, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, aquí encontramos varias cosas que nos llaman la atención. Uno, la ropa de lino finísimo. Vamos por favor, déjenme ver la cita, bendito es el, vamos para Hebreos, vamos para allá. Lino finísimo, así se va a vestir la novia, aleluya. Hebreos 2.8 Vamos para allá y subrayen, pongan la cita, amados Ajim. Hebreos 2.8 Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque la restauración total. De acuerdo, a ver todos el 2.8 de Hebreos o Mem. Ahora vamos a Ezequiel, falta para la restauración, falta para la restauración. Vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 9, ya está ministrado el libro de Ezequiel. Está en audio, en la página gozoipaz.mx, en video, en el canal de YouTube, Shalom132. Ezequiel 9.2, Ezequiel 9.2. Aleluya. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pasaron junto al altar de bronce. A ver todos, o Mem. En pocas palabras, el faraón estaba cumpliendo las órdenes de Yahweh. Que vistiera a Yosef de lino finísimo. Es la vestimenta de un coengadol. Anótalo. Y ahora sabemos que el único coengadol es Yahshua HaMashiach. Anótalo. Es la vestimenta de los cuanín. Ya lo vimos. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, Isgalut. 19, verso 8. Eso ya lo sabemos también, pero vamos a repasar. Vamos para allá, Apocalipsis 19, verso 8. Bendito es el abacadosh. Aleluya. Si tienen Apocalipsis 19, verso 8, dice... Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los kadoshim. A ver todos, o Mem. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los kadoshim. Y es que Yosef era kadosh. Era kadosh. Entonces, el faraón no entendía probablemente nada de eso. Pero él estaba recibiendo las órdenes directamente de los chamayim. Amén. Es que el Eterno hace todo, bendito es su nombre. Él enferma y él sana. Bendito Yahweh. Vamos a Juan, Yohanan 20. En Yohanan 20, vamos a entender algo que va a quedar ahorita más claro. Cuando tengan Yohanan 20, me dicen un omein amado sajim. Hay varios amados sajim que me han dicho de esta quejila, de esta quejila y de allá también, de nuestros amados sajim de internet, que me dicen, Roe, nos gusta mucho estudiar el Brijadashah, mucho, mucho. Y como todo concuerda con la Torah porque el Brijadashah es Torah, se gozan. Son muy bendecidos esos sajim. Bueno, en Yohanan 20, miren, yo di un tema, les compartí un tema sobre el talit. Y dije que cuando un varón de Israel muere, se le cortan los cipsiot, ¿sí? Y se le envuelve en el talit, ¿sí? Y entonces se le sepulta con su talit, ¿sí? Bueno, entonces Roma ha hecho que creamos, o que la gente crea, que fue envuelto con una túnica romana, etc. No, fue con un talit. Porque Yahshua es judío. Juan 20, versos 5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos, ¿cuáles lienzos? O sea, tuvo que ser un talit amados. Un talit, dice, los lienzos puestos allí, pero no entro. Llegó, pues, Shimeón Pedro, Shimeón Pedro, tras él, y encontró en el sepulcro, vio los lienzos. Otra vez la palabra lienzos. Recuerda, Roma hizo todo para quitar las palabras hebreas. Hebreas. El manto de oración, puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Yahshua. El sudario no es sudario. Talit. ¿Sí? No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, de una u otra forma es muy difícil estar poniendo talit en todo lo que es la escritura. Pero tú ya entiendes ahora que era talit. Entonces, a ver. La tradición oral, verdadera, de los Meshihim, no dije ortodoxos, es que compraron un talit nuevo para Yahshua. Porque el otro talit, ¿quién se lo quedó? Los soldados. Y entonces compraron un talit nuevo y en ese envolvieron a Yahshua. ¡Aleluya! Como que se acaba de caer una escamota romana de los ojos. ¿O no? ¿Exaltamos a la vaca dos? ¡Bendito es Yahshua Hamashia! ¡Bendito es el abaca dos! ¡Aleluya! Ahora, el talit era de lino. Los talitot eran de lino. No eran de algodón, eran de lino. Ahora, vamos a ir a Bereshit otra vez, amados Sahin, por favor. ¡Aleluya! Vamos a Bereshit, capítulo 41, y verso 45. Ah, pero antes de eso, vamos a, miren, en el verso 43, se doblará toda rodilla ante Yahshua. Y Yahshua es Elohim, porque Elohim dice que se doblará toda rodilla ante él, en el Yahweh. ¿Sí se acuerdan de esas ministraciones? Entonces, en el verso 43 dice, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Es prototipo de Mashiaq Yahshua. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. A ver, todos, el 43 con gozo, homim. Ahora, 44 Y dijo Faraón a Yosef Yo soy Faraón y sin ti ninguno alzara su mano Ni su pie en toda la tierra de Egipto A ver todos, homen Ahora, aquí hay algo decodificado tremendo Anoten, Egipto igual las naciones Igual el mundo Egipto igual las naciones Igual el mundo Si Y es que sin Yahshua no podemos hacer nada Ahorita la gente, bueno no aparentemente Está haciendo lo que se le antoja Pero va a venir Yahshua Y todos harán lo que diga Él Nosotros ya lo estamos haciendo Bendito es Yahshua Mashiach Verso 45 Y llamó Faraón el nombre de Yosef Safnat Panea Y le dio por mujer a Senat Hijo de Potifera Lo voy a leer Aquí no es Cohen Es sacerdote de On Y se le dio a Yosef Por toda la tierra de Egipto Ahora La palabra Safnat Panea Significa revelador de misterios Porque le reveló los sueños Significa revelador de misterios Ahora ¿Quién nos vino a revelar los misterios de la Torah? Yashua Recuerda Yosef no es el Mashiach Es un prototipo del Mashiach Y es que todo está escrito en Bereshit ¿De acuerdo? Sí 41-46 Era Yosef de edad de 30 años Subraya Cuando fue presentado delante de Faraón Rey de Egipto Y salió Yosef de delante de Faraón Y recorrió toda la tierra de Egipto Todos el 46 con gozo y fuerte Omen Es que estaba cumpliendo hasta en los años La función de Cohen De 30 años hacia arriba ¿Recuerdan? Sí Vamos a Lucas 3 23 Y lee Lucas 3 23 ¿Sí? Y sabemos que las traducciones Siempre van a tratar de desviar A la gente de la verdad Pero tú y yo sabemos la verdad Lucas 3 23 Cuando lo tengan me dicen Uno men Y nos gozamos Yashua mismo Al comenzar su ministerio Era de 30 años No como de 30 años Ese como tachalo Porque la Torah es perfecta ¿De acuerdo? Un Cohen no iba a empezar a ministrar Más o menos Tipo mexicano No No ¡Aleluya! Nada de como tachalo eso Yashua mismo Al comenzar su ministerio Era de 30 años Hijo Según se creía de Yosef Hijo de Elía A ver todos 23 ¡Aleluya! ¿Ahora de qué edad se presentó Yosef ante Faraón? 30 años Vamos otra vez allá Bereshi 41 41 41 Mucha atención Mucha atención ¿Estás despierto? ¡Aleluya! 41 46 Perdón 41 Vamos a 41 49 Pongan mucha atención Recogió Yosef Trigo Trigo como arena del mar Subraya Es que está Ante nuestros propios ojos Amados Aguín ¡Aleluya! Dice Recogió Yosef Trigo como arena del mar Mucho en extremo Hasta no poder Contar Porque no tenía Número Todos el 49 Fuerte con gozo Y rápido ¡Aleluya! Bendito es el Abacados Vamos a Bereshi 32 32 Aleluya 32 12 32 12 El que no dé un grito De júbilo O una aleluya Después de lo que vamos a leer Está loco 32 12 Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia Será como la arena Del mar Que no se puede contar Por la multitud ¡Aleluya! Bendito Yahweh Tremendo, tremendo, tremendo Prototipo de Mashiach, prototipo de Mashiach No el Mashiach, Mashiach es Yahshua, de acuerdo Si, no se vaya a malinterpretar algo, por favor Ahora Déjenme ver esta cita, ahorita les digo si Bendito es el abacado, el es bueno, el es bueno Recuerda que primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles Y después Yehuda, después Yehuda Apocalipsis 14, 14 Todo ya está ministrado, Gisgalud está ministrado Desde hace ya En el 2010 se grabó Gisgalud Hay unos audios donde todavía no me cambiaba la voz Escúchalos Amén Apocalipsis 14, 14 Mire y aquí una nube blanca Y sobre la nube unos sentados semejante al hijo del hombre Que tenía en la cabeza una corona de oro Y en la mano una hoz aguda Y del templo salió un malaj Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube Mete tu hoz y ciega Porque la hora de cegar ha llegado Pues la miez de la tierra está madura Bendito es el abacado Si el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra Y la tierra fue cegada Y esto ya está por ocurrir Bendito es el abacado Ahora, ¿qué tiene que ver con eso? La cosecha es de Yahshua La cosecha de almas salvas, lógico, es de Yahshua Vamos a Bereshit otra vez Bendito es el abacado Bereshit 41 Verso 51 Y 52 Bien atentos, ¿si lo tienen? Y llamó Yosef el nombre del primogénito Manashe Porque dijo El ojín me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Y llamó el nombre del segundo Efraín Porque dijo El ojín me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Todos en 52 Amén Ahora Leímos en el verso 49 Y recogió Yosef trigo como arena del mar Mucho en extremo Hasta no poderse contar porque no tenía número Ya sabes ahora el significado 52 Y llamó el nombre del segundo hijo El segundo Efraín Porque dijo el ojín me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Ahora mucha atención Entraron 70 A Mistraín A Egipto Y salieron Muchos Pero ahora Considerando que Egipto representa las naciones, el mundo En pocas palabras Yosef Profetizó Probablemente sin saber Que la gran multitud Es la que hemos nacido Lejos de Eretz Israel Si se la entiende Es decir Se ha fructificado Pero fuera de Eretz Israel Y entonces yo decía ayer Que son aproximadamente 16 millones Anótalo De casa de Judá De Yehudim Y si somos 7 mil millones O sea 7 billones De personas En el mundo No sabemos cuántos sean Casa de Israel Pero pon tú Que 6 billones Sean casa de Israel Pero voy más allá La simiente de Abraham En él Serían benditas Todas las familias Entonces la simiente De Abraham Está en todos lados Se va entendiendo Ahora La profecía Es esta Yosef Les vuelvo a repetir Tal vez sin saberlo No sé No me atrevo a decir nada Profetizó Que en la tierra De la aflicción Lejos En el En el exilio En la diáspora Nos multiplicaríamos Mira cuántos somos acá Y allá Y hermanos Ajim y Ajayot Que ni siquiera Conocemos Aleluya Y que Es muy seguro Que guarden Bien, bien, bien La Torah 41.55 41.55 Lo tienen Cuando se sintió El hambre En toda la tierra De Egipto El pueblo Clamó a Faraón Por pan Y dijo Faraón A todos los Egipcios Id A Yosef Y haced Lo que él Os dijere A ver todos O ven Vamos a Mateo Mateo Mateyahu 17 Verso 5 Prototipo del Mashiach Por eso es Mashiach Ben Yosef Aleluya Mateo 17 Verso 5 Cuando lo tengan Me dicen un homen Mientras él aún hablaba Una nube de luz Los cubrió Recuerda que era Shabbat Y aquí una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia A él Oíd A ver todos Amén Vamos por favor A Bereshit 42 Te vas fijando bien Todo va compaginado Amados Bendito es Yahweh Que nos tocó vivir En esta época La época de la restauración De todas las cosas De que habló Nuestro Hermanos Pero ellos No le conocieron A ver todos Amén Prototipo del Mashiach Yahshua Mucha gente siguió a Yahshua En esa época En la época Que él estuvo aquí En la tierra Los líderes religiosos Son los que no le recibieron Entonces es lo mismo Ahora sus propios hermanos Por así decir Yudim Porque él decidió Nacer Nacer judío No le reconocieron Lo mismo a Yosef Es un prototipo Aún en este tiempo Muchísima casa de Judá No le reconoce Como el Mesías Ahora Vamos a ver El contexto Del porqué Sabemos que es una Vendad divina Perdón que use este término Para que sea explícito Para los nuevecitos Vamos a ministrar ya Las cartas de Shaul Nos vamos a gozar Con todo ello Ahora Lo mismo es ahora El judaísmo Ve Con otras vestimentas A Yahshua A ver Al hablar con casa de Judá No muchos Pero si algunos Amados No nosotros No consideramos En primer lugar Vámonos a lo más fácil A Yahshua Lo han puesto Con vestimentas Tipo Un César Romano Y entonces Y entonces Lógico que la casa De Judá No entiende eso ¿Cómo estaba vestido Yosef? Como egipcio Tenía otro Nombre ¿Cómo se llamaba? Tenía otro Hombre Y entonces Sabemos que Todo lo que ha hecho El diablo Yashua Reprenda eso Pero pronto Todo eso Va a tener una paga Aleluya Cambiar el nombre Por un nombre Falso Con vestimentas Falsas Entonces Las películas De Hollywood Y demás Poniendo A todos los Yudín Que salen En esas películas Un ejemplo Hasta en las caricaturas Todos con este tipo De talit Y el único Que no usa talit Es quien sale De Yahshua ¿Si o no? O sea ¿Quién representa A Yahshua? Pues Me doy a entender Hasta en las caricaturas Con el nombre De JC ¿Si se entiende? Si se entiende Entonces No lo No lo reconocen Es Prototipo Del Mashiach Recuerda Después de dos años Pasados dos años Miquetz Al final de los tiempos Por eso se llama Así la Parashah Ahora Vamos a Bereshiv 42 Verso 17 Y Bereshiv 42 Verso 17 Entonces los puso Juntos en la cárcel Por tres días Y al tercer día Les dijo Joseph Haced esto Y vivid Yo temo a Elohim A ver Dos 17 Y 18 Amen Nosotros estudiamos Los números En la Tanakh No como gematria Ni como adivinación Lógico que no Estudiamos también En la Torah De En Shemot Como a la madrugada El tercer día El tercer día Vendré Y me presentaré De delante de todos Estén Que se bañen Que laven sus vestimentas Que no estén Con sus mujeres Y recuerden Para dar la Torah Si Ahora todo tiene que ver Con la resurrección 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 De Yahshua Hamashiach El verso 20 Pero traeréis A vuestro hermano Menor Y serán Verificadas Vuestras palabras Y no moriréis Y ellos Lo hicieron así Todos el 20 Amen 24 Y se apartó Joseph de ellos Y lloró Después volvió a ellos Y les habló Y tomó de entre ellos Al Simeón Y lo aprisionó A vista de ellos Todos Ahora La tradición Oral Verdadera Es que Siempre Simeón Trató Él fue el único Que trató E intentaba matar A Joseph Rubén Lo quería salvar Judá dijo Vendámoslo Pero Simeón Fue el único En sí Que quería Matarlo Ahora El eterno nos libre ¿De dónde? ¿De qué tribu venimos? Si venimos De alguien Que aunque El eterno lo perdonó Y Joseph lo perdonó Y no estoy hablando mal De Simeón Pero estoy diciendo La verdad Muchos dicen Bueno Pero ¿Dónde está Que Simeón Si encarceló A Simeón Porque tú lo ves Aquí en la Torah Entonces Encaja perfectamente La tradición Oral verdadera ¿Sí? De que él era El que lo quería matar Es decir Antes de Echarlo al pozo Y demás Recuerda De lo de la túnica El talid Etcétera Etcétera Talid O túnica Ya lo ministramos Eso Ahora La idea es esta Prototipo del Mashiach Miren Los hermanos No lo reconocieron El único Que reconoció A sus hermanos Era el mismo Joseph Él estaba vestido De una manera diferente Con un nombre diferente Totalmente Pagano Que no se lo puso Él mismo Se lo puso Egipto El mismo Diablo Es lo mismo Es lo mismo Tenemos que entender Ese contexto Amados Pero no Los abandonó A pesar de eso De lo que le habían hecho Porque eso ya está Bien ministrado En unas parashot Grabadas desde hace Un par de años No los dejó sin comer Yashua A pesar de todo No ha dejado De dar de comer A la amada Casa de Judá Bendito es él Tenemos que entender Han pasado Holocaustos Inquisiciones Persecuciones Terribles Lo sabemos Eso y algún día Vamos a tener Unas ministraciones Un par de ministraciones Sobre la historia De nuestro pueblo Israel Pero hasta la fecha Judá No lo reconoce Ahora No lo han reconocido Algunos si lo van a reconocer Entonces Al final De este capítulo Y un poco Más adelante Más bien Cuando Una vez que ya Yosef dice Aní Yosef Yo soy Yosef Aní Yosef Cuando venga Yashua Hamashia Dice la Tanaj Y mirarán Al que traspasaron ¿Cómo dirán? ¿Cómo dice? Perdón Eso es Ahora Aní Yosef Él En pocas palabras Ha de haber dicho Me pusieron este nombre Estoy aquí Etcétera Ustedes me vendieron ¿Recuerdas Quien vendió A Yashua? ¿Por cuantas monedas? Todo eso ya lo estudiamos Todo eso Es prototipo Del Mashiach Cuando venga Yashua Bendito es su nombre Que la tierra Se va a estremecer Porque si Cuando murió Las piedras Se partieron Por eso va a haber Tanto terremoto Y tantas cosas Bendito es el abacado Porque viene el rey De la gloria Para que se entienda Él No No va a decir Vengo Como J.C. No Aní Yashua Él dirá eso Y entonces Muchos Yehudín Van a creer 43 45 Vamos al 45 Verso 3 Esto ya está Ministrado Simplemente Es un repaso Y dijo Yosef A sus hermanos Yo soy Yosef Vive aún mi padre Y sus hermanos No pudieron Responderle Porque Estaban turbados Delante de Él Que ya Ministré Y hemos Ministrado Que fue Un llanto De Yosef Y de todos A gritos Fue un lamento Que no podemos Ni siquiera Imaginar Lo mismo Ocurrirá Con la amada Casa de Judá Cuando venga Yashua Y es que El diablo Es astuto Yashua Mashiach Le reprenda Tiene las mismas Recuerda Como se le cambió El nombre Al profeta Daniel Y a sus tres compañeros Si se ha ministrado Mucho de eso De acuerdo El cambio De nombres Por adoración A dioses falsos Sobre todo Al sol Como Jesús Yesús Etcétera Reprendemos eso O Jehová Que significa El destructor Yashua Mashiach Reprenda todo eso Entonces Cuando venga Yashua Dirá Ani Yashua Yo soy Yashua Se le han puesto Vestimentas diferentes Como en el caso De Yosef Prototipo del Mashiach Y el nombre Diferente Y haciendo Creerle al mundo O sea Haciendo creer al mundo Más bien Perdón Que la Torah Ya pasó Que es obsoleta Que no sirve Para nada No al Briz Milá No a esto No al otro Desechando la Torah Yashua viene pronto Y va a tomar cuenta De todos aquellos Que desviaron al pueblo Para seguir a los vales Cierra tu Tanaj Esta Parashah Ahora que tú la Que tú la vuelvas A estudiar en tu casa Con calma Bendito es el Abacados Pero yo lloro De gozo Ver como todo está Ahí Entre nosotros Y antes no sabíamos No teníamos La iluminación De Raja Kodis De Yashua Mashiach Para entender Tanta grandeza Que hay en la Torah Mashiach Yashua Está desde el Primer Pasuk De la Tanaj Hasta el último Y cuando estudiemos Las cartas De Shaul De Atratashem Yahweh Dentro de ocho días Nos vamos A gozar De cuantas cosas Habla Shaul De la Torah De la Torah Quien es Yashua Hamashiach Sierra Totanaj Yo creo que lo menos Que podemos hacer En este precioso Shabbat Es darle Toda De las maravillas Las grandezas De tu Torah Aleluya Ahí sentaditos Ahí sentaditos Cierra tus ojos Que harías O que haríamos Más bien Tú y yo Si hubiéramos Seguido En la religión Pagana Ciegos Totalmente Que haríamos O que harías Si hubiera Seguido En la denominación Que estabas Cristiana Testigos de Jehová Mormones Evangélicos Pentecostales Que harías O que haría yo Que hubiéramos Hecho En donde estaríamos Perdidos Demos gracias A la vaca Dos Que nos sacó De la inmundicia Te haya amado Amado Amada Aquí y allá Y te ha dado La mejor Miel Su bendita Torah Mejor que oro Refinado Y que oro Muy refinado Y eso ya lo vimos En un tema Nos ha dado El mejor lejem El mejor pan Yashua mismo Nos ha dado Agua En abundancia Sin adulterar La bendita Torah Nos ha dado Sus fiestas Y Shabbat Como este Una gran fiesta Cada semana Nos ha dado Pesach Hamatzah Shabbat Nos ha dado La reconciliación En Yom Kippur Nos rescatará En Yom Teruah Vendrá En Sukkot A Yom Teruah Él vendrá Y entraremos Al milenio En Sukkot Te ha dado Tu vestimenta No te tienes Que sentir Avergonzado Por utilizar La kippa Si la cobertura De la cabeza Para los varones Y las mujeres La mitpajat Te ha dado El talit Te ha dado Los hipzib Te ha dado Todo Nos ha dado Todo Sabes En este En esta ciudad Nos dio este lugar Tan gran Para venir A exaltar Su nombre No deseches Al Abacadus Al rey Del esplendor Nosotros Debemos De estar calientitos En las cosas De Yahweh No sea quien Nos vomite Por tibios Debemos De exaltarle Como él se merece Debemos Orar más Ayunar más Ministrarnos más Ministrar a otros Por Rahen Por Rahamin Regalar discos Regalar tarjetas Para que la gente Entre a las páginas De Gozo y Paz En este caso Y aprendan A estudiar la Torah Y vean Las maravillas De la Torah Y vean Quien es Yashua Hamashia Y se salven Que haga la gente Teshuvah La plenitud De los gentiles Entrará Y ya está Entrando rápido Y la casa de Judá Ya empezó A creer Aunque muchas veces No lo declaran Por miedo En las sinagogas Para que no sean Corridos Pero ellos Declararán Que Yashua Es el Mashiach Abba Kadosh Todagavah Todagavah Por lo que tú Nos enseñas Cada No solamente Cada semana Sino cada día Abba Todagavah Porque tú eres bueno Y tú Rahen Para siempre Todagavah Porque tú Brijadashah Es la Torah misma Abba Ahora intercedemos Por millones Y millones De personas Que están sin ti Bendito Yashua Mashiach Y como dice Shaul Sin esperanza En el mundo Lejos de los pactos Abba Sabemos que eres uno Tem Rahen De tantos millones Tú lo tienes Abba Sabemos que la gente Es necia Y que no quiere entender Que tiene que sujetarse Al único Que todo lo puede ¿Quién eres tú? Todagavah Bacadosh Todagavah Yashua Mashiach Ahora Abran sus ojos Esa es tu herencia Lo que tienes puesto Pero en el corazón Primeramente Los mandamientos Dijo Yahweh Escribiré los mandamientos En su corazón Ahora utilizamos Esta vestimenta No nos avergonzamos De nuestra vestimenta Es un privilegio Ser hijos del Rey Aleluya Si a ti te dijeran Bueno te vamos a dar Un puesto En X trabajo Pero no tienes Que traer esa vestimenta No tienes que traer Los zip zip Ni tienes que usar La cobertura de la cabeza Te vamos a dar Un mejor puesto Que mejor puesto Que ser hijo del eterno Aleluya 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 Ahora vamos a ponernos De pie amados Y antes de que Nuestros amados Y aquí Y allá Toquen el Shofar Al menos Si nos duele Que hay millones De personas Que no tienen La Torah Que se deleitan Con un par De cohetes Que prenden Y una imagen Que van cargando Las modas Todo lo que va Que es cosmos Para perdición Nos duele mucho eso Vamos a hacer Una tefila antes Vamos a Tú sígueme En la tefila Puedes ir diciendo Omen Si así es Así sea Abacadosh Ten ragamina Abacadosh Omen Aquí y allá Yo oro Ustedes Apóyenme Por favor Abacadosh En el nombre bendito Nuestro don Yahshua Mashiach Te pedimos Que millones y millones De personas Abba Conozcan En las próximas Horas Días Semanas Y años Que nos quedan Abacadosh Que tú eres El Mashiach Bendito Yahshua Que no hay nadie Como tú Poderoso de Israel Que tu Torah Es la única verdad Que lejos de ti No pueden hacer nada Y van rumbo a muerte Abba Abba Sabemos que nos escuchas No porque seamos buenos Sino porque tú eres bueno Se tocará El Shofar Abacadosh Y llamaremos Por tu inmensa Rajen Abba Que la casa de Judá Y la casa de Israel Hagan Teshuvá Y vengan a tus pies Bendito Mashiach Yahshua Baruch Atat Donay Eloke No Mele Ja Abba Dió ¿Y más jóvenes de la vida hust Lo Dedam Lo 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 Lo